¿Qué es la Fundación de la Junta de Andalucía? Creo que el dar uso a los locales de los que disponía Abre a la Junta de Andalucía y hacerlo una fundación como la de Antonio Herrero con el tercer sector pues viene a ayudar al polígono sur, a las familias y muy especialmente a los niños y a las niñas que más necesitan y sobre los que la fundación pues está volcado desde hace muchos años. Luego enhorabuena y quien me iba a decir además que hiciéramos hoy esta visita coincidiendo con el Consejo de Gobierno, que vengo del Consejo de Gobierno donde se ha aprobado el anteproyecto de ley de atención temprana. Otro compromiso importante del Gobierno de la Junta de Andalucía y donde también Antonio Herrero y su fundación pues han tenido mucho que ver.